Oh, morena, ¿cómo está tu puto? Estamos en Cucurandia. ¿Cómo es el presidente de la oficina de los Estados Unidos de Latinoamérica? ¡Ajá de la AYP! ¡Mexista! 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 ¡Colombares! ¡Guatemela! ¡El Comedor! ¡Saldá de los niños! ¡Canadá! ¡Venezuela! ¡Los chilenos! ¡Argentina! ¡Colombra! ¡Cuba! ¡Poblito! ¡Mexista! 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 ¡Guau! ¡Guau! Cuando se piensa y confies se piensa en... ¡Sonará mi mamita! ¡Ajá de los niños! Música Música Aquí les habla Amina, cantante de la Sonora. Un cordialísimo saludo de una barranquillera para toda esa gente hispana de Canadá. Música 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 Edgar Brown, toda la familia Brown Paddy Castillo, ya tú sabes gracias por todo el apoyo y los que no vinieron al grupo Nichi Sonora se lo perdieron pero no se preocupen, en febrero vamos a tener aquí a los adolescentes junto con Charlie Cardona por primera vez aquí en Toronto ya saben, visiten la página que siempre apoya la comunidad latina, torontohispano.com saludos a todos mis sponsors, Luis Cardona Leños Restaurante MVS Hair Salon Marcelo Delgado Roombas Nightclub en Burlington y ya saben, Real Attack Entertainment un saludo especial para mi mis amigos, mi familia de CelebrityNT.ca